A partir del mes de marzo vamos a estar trabajando en el área de la dirección de la juventud y la participación ciudadana. Es un nuevo espacio que la idea justamente es brindar nuevos proyectos e ideas para la juventud que tienen que ver con varios pilares como la educación, la música, la participación y la educación. Bueno, a partir de marzo el lugar físico va a ser acá en el municipio, en el mismo lugar donde seguimos con las actividades de la comunicación institucional. La gente que sería por el tema de los horarios, es el mismo horario de 7 a 1, vamos a estar atendiendo y bueno, se puede acercar en el edificio del municipio ubicado en Boulevard América 1081. De alguna manera vas a estar relacionada con el área cultural de la municipalidad. Sí, en realidad la dirección mía depende directamente de la Secretaría de Gobierno que está a cargo de Rosalía Taborda, pero en realidad va a tener una importante relación con todas las áreas, con el área de cultura, de deportes, con la oficina de empleo que es la parte de educación, de nuevas capacitaciones, así que vamos a estar relacionados un poco con todos. ¿Cuáles son tus expectativas? Mis expectativas son importantes, sería por supuesto que es algo nuevo, que la motivación es mucha, son muchas las ganas que tengo de trabajar, el entusiasmo, y bueno, esperamos que en este primer año brindar nuevos servicios, nuevos beneficios y justamente que los jóvenes y la comunidad en su conjunto pueda participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!